... Acá lo tienen al avejón verde preparado para una película. Fíjense cómo quedó con las llantas que me prestó María Schadelman, alias La Turca, el toldito que le prepararon los productores de cine, un cajón que pusieron aquí detrás en la parte posterior, todo preparado por una productora de cine y bueno, el avispón verde vestido a la usanza de los años 70, así que nos estamos yendo en este momento para la zona de Fátima. Vamos a ver, nos vamos yendo para Fátima, vamos a ver si podemos hacer algo de película y hasta el Maipo no paro.